Amigos, muy buenas noches, noche de oración, miércoles de San José. Nos encontramos siempre cada ocho días siguiendo la devoción en este año para encontrarnos a través de la devoción al Patriarca de la Iglesia Católica, al Padre del Niño Jesús, a San José, Esposo de la Virgen María y terminar la jornada, hoy terminar el mes de junio con un momentico de oración, con un ratico de oración. Se los había prometido, vamos a orar por las personas que están viviendo el duelo de la muerte de seres queridos, especialmente por víctima del COVID. Nosotros tenemos la devoción siempre de orar por los cielos difuntos. No olviden que siempre en la Eucaristía hay un, se llama memento, y es el momentico en el cual el sacerdote ora por las personas fallecidas. Es más, muchas de las Eucaristías que se mandan a celebrar son personas por personas que ya están muertas. Nosotros tenemos siempre la confianza y la conciencia, confianza de que debemos orar para que el Señor en su misericordia perdone a las personas que ya no están con nosotros. Y también tenemos la certeza de que los que mueren pueden adquirir por medio de la oración gracias para poder llegar al cielo. Recuerden que estamos la iglesia peregrina, somos nosotros. Está la iglesia purgante, purificada, los que se están purgando. Está la iglesia triunfante, que son los que ya están en el cielo, los que llamamos los santos. Importante nosotros acompañar a tantas personas en el duelo. Y hoy quería yo específicamente porque realmente cada día vienen noticias de personas que han muerto cercanas. Por ejemplo, lastimosamente hoy no pude acompañar a la familia de Adalberto. Adalberto lo conozco desde hace mucho tiempo, a sus hijas, a su esposa. Y a las tres de la tarde fueron las exequias, pero yo tenía a las tres de la tarde la hora milagrosa. Si ustedes, de pronto alguno de ustedes conoce a la familia de Adalberto, le hace llegar por parte de esta oración de la noche, mi sentido pésame y mis condolencias. Estamos pasando momentos difíciles por la muerte de seres queridos, que de un momento a otro víctimas del contagio. Y debido a otras enfermedades que ya tenían, pues se complica la salud y mueren. Y a eso hemos venido a orar. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor. Algunos hacen esta oración indiferido, más tardecito. Quiero agradecerle mucho a Diego Cardona, que hace ocho días estuvo acá con nosotros, cantante católico, catequista católico, que de manera tan admirable compone y canta al Señor y quiso estar con nosotros el miércoles pasado, en el miércoles de San José. Él se ha interesado mucho por la vida de él. Y creo que de las personas que conozco acá en la arquidiócesis, creo que es el que más ha investigado y conoce hoy de este gran santo de la iglesia católica. Comenzamos entonces encomendando nuestro momento y preparando nuestra obra de la muerte, pidiéndole al Señor que cuando llegue el momento nos conceda a todos los que estamos acá, digamos, paz, pero sobre todo la salvación, la salvación de toda nuestra vida, cuerpo y alma. Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas de dolor, único consuelo sostén en el vacío inmenso que la muerte causa entre los seres queridos, tu Señor, a quien los cielos, la tierra y los hombres vieron llorar en días tristísimos, tu Señor que has llorado a impulsos del más tierno de los cariños sobre el sepulcro de un amigo predilecto, tú, oh Jesús, que te compadeciste del luto de un hogar deshecho y de corazones que en él gemía sin consuelo, tú, Padre amantísimo, compadrecete también de nuestras lágrimas. Míralas, Señor, como sangre de alma adolorida por la pérdida de aquel que fue deudo queridísimo amigo fiel cristiano fervoroso. Míralas, Señor, como tributo sentido que te ofrecemos por su alma para que la purifiques en tu sangre preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo si aún no te goza en él. Míralas, Señor, para que nos des fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en esta tremenda prueba que tortura el alma. Míralas, oh dulce, oh piadosísimo Jesús, y por ellas concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos del cariño y ahora lloramos la ausencia momentánea del ser querido, nos reunamos de nuevo junto a ti en el cielo para vivir eternamente unidos en tu corazón. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En este momento, si quieres, puedes cerrar tus ojos y vamos a hacer ese duelo, más que ese duelo, esa sanación al duelo. Señor Jesús, bajo el patrocino y el amparo del patrono de la Santa Muerte, de la Buena Muerte, San José, te quiero presentar a mis familiares y amigos difuntos que han muerto a causa del COVID, del contagio del COVID. Todos tenemos personas que ya no están con nosotros. Todos hemos escuchado historias de personas que nos han dejado. Los que somos ministros, sacerdotes, hemos tenido que acompañar muchas exequias desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. Con sorpresa, hoy se contagian personas muy jóvenes. Y a veces se complica esa situación. Señor, la fe me dice que esas personas descansan en Ti. La fe me alienta a confiar en Tu providencia, en Tus designios de amor. La fe me habla de resurrección y por lo tanto, presento a esas personas, las dejo en Tus manos. Y te pido la gracia de que me des palabra y consejo para guiar a las personas que hoy se sienten confundidas, que de alguna manera pueden estar en crisis, perder la fe, o no perder la fe, sino de pronto enojarse contigo. Y lloran. Y de pronto están, de alguna manera, paralizadas en la situación de duelo. Tú que eres Dios, tú que eres el dueño de la vida y de la muerte, tú que eres el camino, la verdad y la vida, tú que eres la resurrección de los muertos, ven a consolar, ven a darnos tranquilidad, paz y certeza. Quiero en un segundo momento, en esta noche de oración para todos los amigos de San José, orar intercediendo, ya no por los fieles difuntos como fue la primera oración, sino orar por esos amigos que están en duelo, por esas personas que están pasando un momento difícil porque se les murió una persona amada, y en nuestra labor y nuestra vocación también interceder por hechos. Señor, hoy te pido por mi amigo que está sufriendo, que está de luto. Él ha perdido un ser querido. Padre, te pido que le brindes consuelo en medio de este gran dolor que ha estremecido su vida. Estoy seguro de que lo levantarás porque tú has prometido estar en medio de nosotros todos los días. Tú has prometido llevar nuestras cargas porque tu yugo es fácil y tu carga ligera. Dios mío, no permitas que la oscuridad de su dolor lo atormente. No dejes que lo sobrecoja la tristeza porque en ti hay esperanza. Haz que sienta tu presencia. Padre, llénalo de sabiduría para que pueda tomar decisiones y manejar cualquier situación que se le presente a medida que pasa este triste evento. Protege tu mente y corazón de los malos pensamientos. Oro para que encuentre fortaleza y no se deje llevar por sus emociones. Que la paz que tú le das, esa que sobrepasa todo entendimiento, se desborde en él. Se desborde en sus seres queridos y amigos. Dios, sabes exactamente que mi amigo necesita lo que este mi amigo, mi familiar, necesita emocional y espiritualmente. Te pido que lo lleves de tu mano para que pueda encontrar nuevamente el equilibrio en su vida. Que en tu palabra encuentre el consuelo que tanto necesita. Y que a él lleguen personas que le ayuden a restaurar su corazón. Mostrando tu amor en cada palabra y acción. Gracias Padre, porque en tu mano lo sostienes. Tú has dicho en tu palabra que un día ya no habrá más muerte ni dolor. Haz que en esas personas que están pasando por un duelo de los seres queridos, haz que la fe crezca en ellos. Señor, hoy en esta noche de San José, pedimos que la fe de las personas que han perdido seres queridos, esa fe crezca y no disminuya. Te pido que abraces hoy en esta noche a mi amigo y le des descanso. Te lo pedimos Señor, en el nombre, sobre todo en nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante siempre estar preparados para la muerte. Para la muerte personal no estamos preparados. Pero estemos o no preparados para la muerte personal, ella nos va a llegar y tendremos que enfrentarla con angustia, ojalá que no, sino que al contrario, no con agonía, sino Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como decía San Pablo en Timoteo el lunes, he combatido hoy en mi combate, ojalá que podamos decir eso. He sido firme en la fe, he batallado, la batalla, la batalla de la fe la he dado. Esa nos va a llegar, pero difícil en la vida cristiana, estar preparados para la muerte del ser amado. La muerte del ser querido llega, irrumpe nuestras vidas y hasta la fe en Cristo tambalea. ¿Cuántas personas pelean con Jesús cuando mueren las personas que aman? Cuando mueren repentinamente, cuando mueren en un accidente. A veces nos creemos dueños de la vida y dueños de la vida de los otros y a veces creemos que podemos tomar decisiones. Tú vas a vivir hasta tal parte, tú no te puedes morir, como si nosotros fuéramos dueños de la vida. Tan importante en esos momentos de duelo encontrar consuelo y encontrar oración y encontrar acompañamiento. A veces hay personas que por no encontrar acompañamiento terminan en unos duelos por años, por décadas y no procesando algo tan natural como es la muerte, porque la muerte sí es algo que nosotros le colocamos todo, todo ese ropaje de misterio, todo ese ropaje de tristeza o de dolor no de resurrección a veces, ni de luz ni de esperanza. Pero si algo es obvio, si algo es diario, lo vemos diariamente, si algo es real, seguro, esa es la realidad de que tendremos que comparecer ante Dios y morir y por supuesto resucitar. San Agustín tiene una oración donde él se imagina como la resurrección y el cielo y es hermosa como de esperanza de que no nos imaginamos la belleza tan grande que Dios nos tiene prometida. Sabemos que San José, nuestro patriarca San José es el protector y es el abogado nuestro en el momento de la muerte. Terminemos la oración de la noche encomendándonos a él. Poderoso protector y amado Padre San José Esposo de la Reina de los Ángeles, Santa María, Madre de Dios y de la Virgen, Padre Viginal de Jesús y protector especial de los pobres, de los pecadores agonizantes en la hora de su muerte. Yo, pecador miserable, confiando en tu amor misericordioso con el deseo de amar y servir en presencia de Jesús, mi dulce Redentor. De Santa María, su Esposa y en presencia de toda la Corte Celestial te elijo en este día como mi especial protector, abogado y defensor en todas las acciones de mi vida y en la agonía de mi muerte. Me consagro ahora y siempre a ti como sirviente, esclavo e hijo devoto y como tal me entrego a ti en todas las formas posibles con una donación perfecta. Soberano patriarca, haz uso de tu gran misericordia a la hora de mi agonía en el trance de la muerte y cuando me falte la fuerza y mi lengua no te invocaré cuando mis ojos ya no vean la luz y haya perdido el sentido del oído y no pueda conseguir favores humanos. Recuerda, oh Padre, las peticiones que ahora te ofrezco a consideración de tu piedad compasiva y tierna misericordia. Protégeme en el último día y en ese momento de extrema necesidad ayúdame, tenme bajo tu patrocinio para que muera en gracia de Dios libre de todos mis enemigos sea colocado en la presencia de Dios bendito a quien espero alabar a tu lado por toda la eternidad. Amén. Qué bendición, qué maravilloso poder encomendar hoy a los pies de San José en la oración de la noche de nuestra vida y ese último momento que no sabemos cuándo llegará y saber que Él va a interceder, nos va a cuidar y nos va a ayudar a hacer ese tránsito envueltos en los brazos de Jesús y bajo la intercesión también de la Madre María. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo. Cuatro esquinas tiene mi cama, cuatro ángeles que me acompañan y la Virgen María me da acompañar. que viva Jesús, que viva la gracia, que viva la gracia, que muera el pecado, que sea para siempre bendito y alabado. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Y los bendigo a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrazo a todos, nos vemos mañana, no olviden el Evangelio de cada día, el Evangelio de hoy con el Padre Efraín Castaño, no olviden la Eucaristía a las 7 de la mañana, todos los días, a las 3 de la tarde, la hora milagrosa. Y estén muy pendientes de la nueva programación que vamos a tener para el mes de julio. Este es el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales.